Falta un partido para que termine la temporada regular, uno de los objetivos ya está cumplido que es la calificación de la liguilla. ¿Cómo está el equipo y cómo debe de tomar este último juego de cara a lo que va a ser la liguilla independientemente del rival al que quieran o al que vayan a enfrentar? Bueno, pues la verdad que el plantel está muy muy contento, tú bien lo dices, el primer objetivo se cumplió, es un torneo de calificación en lo personal, en el cuerpo técnico, los jugadores, se triunfó en ese aspecto, ya estamos calificados y estamos peleando por un ascenso, calificamos prácticamente 8 de 25 equipos que querían estar dentro de la fiesta grande, ya estamos, el primer objetivo alcanzado y ahora vamos con el segundo objetivo que es ser campeones, ahora necesitamos el apoyo de la gente, tanto en redes sociales y ahora también en las tribunas porque va a haber acceso a la gente en la liguilla y queremos que sea algo histórico, nunca aquí en el estadio Víctor Manuel Rey, nunca en un equipo ha sido campeón y ha tenido un ascenso deportivo en el Reyna y esperemos que esta sea la primera vez, algo histórico para el estado y para regresar el fútbol de alta competencia a esta capital que ya la gente ya quiere de regreso estar en el máximo circuito. La verdad que ha sido una unión muy grata de lo deportivo y aparte hay un buen grupo de trabajo, la elección de los refuerzos para esta segunda vuelta fue clave porque embonaron muy bien, de manera muy rápida al planteamiento que teníamos, al esquema que habíamos trabajado en la primera vuelta, que habíamos alcanzado el liderato y la verdad que el equipo viene de menos a más, que es algo muy importante, venimos de forma ascendente, no hemos perdido ni un solo partido en la segunda vuelta y aparte en el estadio Víctor Manuel Reyna estamos invictos, ya tenemos más de año y medio como institución de que no se ha perdido ni un juego. Son rivales fuertes, del otro lado calificó Durango, La Piedad, Colima y Gavilanes y ahora nada más estamos esperando en el último partido que todos jugamos este fin de semana con el reacomodo para ver cuál va a ser nuestro rival en Puerta. Tenemos que ganar, ¿para qué? Para tener la posibilidad de cerrar de local, debido a que va a ser de fin de semana a fin de semana y tener esa ventaja con la gente porque ahora en la liguilla va a haber gente y con el apoyo de la afición seguir avanzando. ¡Gracias!